Los pájaros carpinteros pueden encontrarse en casi todas las latitudes del mundo excepto en las zonas de los polos, en Madagascar y en Australia. Su tamaño se mueve entre los 20 y los 59 centímetros y sus plumas entre los tonos verde brillante y naranja. Estos animales tienen unos curiosos pies de cuatro dedos, dos de los cuales apuntan hacia la parte delantera de su cuerpo, mientras los otros dos lo hacen para la de atrás. Así consiguen cogerse de las ramas con mucha más facilidad. Casi todas las subespecies de pájaros carpinteros nacen con una curiosa habilidad. Son capaces de picar los árboles más de 20 veces en cada segundo. Suelen cazar haciendo agujeros en los árboles en busca de gusanos, insectos y larvas de todo tipo. Durante todo el año suelen comer todo tipo de invertebrados, también larvas de hormigas, termitas e incluso larvas de escarabajos. En cuanto a la reproducción de los pájaros carpintero, cabe reseñar que todas las subespecies hacen sus nidos en agujeros. Desde los grandes carpinteros hasta los carpinteritos y ellos mismos hacen sus agujeros.